hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a comenzar con una nueva serie os voy a explicar un poquito en qué consiste y os voy a enseñar la familia bien como podéis ver estamos en el barrio de newcrest está todo reformado decorada y vamos a estar con la familia truman así que vamos a conocerla bien esta es la familia truman como podéis ver son seis hermanos que se acaban de quedar huérfanos la razón es ellos siempre han sido una familia humilde y trabajaban para llegar a fin de mes con sus complicaciones y sus altibajos como cualquier familia normal pero un día les tocó la primitiva y los padres decidieron mudarse aquí a newcrest a esta casa ahora la veremos y se han ido de viaje han aprovechado y dicen como tenemos las hijas adolescentes que cuiden de sus hermanos pequeños y nosotros nos vamos de crucero pero qué ha pasado que en ese crucero de la compañía barquitos de papel ha habido una enorme tormenta con huracanes contornados y el barco ha desaparecido y a pesar de que el barco haya desaparecido se sabe que los padres están han fallecido y la compañía de los barcos nos han mandado las urnas de los padres como podéis ver aquí está la luna del padre presto y de la madre luciana bien pues os voy a presentar un poco a las chicas esta es a tener a truman tengo que decir que esta familia me la ha creado adeline ribón nos dejaré en la descripción el link a su página para que la veáis porque vamos a hacer las dos este reto a la vez ella me ha hecho mi familia y yo le he creado a ella la suya como pudisteis ver en el splicing de ayer bien esta es a tener a truman a tenía es mezquina y es creativa esta es un poco es una chica un poquito arrogante vale y ella es de colaborar muy poquito en la casa su hermana gemela marea por el contrario es buena y es celosa esta chica estaba muy apegrada a su madre tenía muchísima relación con ella y es la que va a intentar sacar adelante a su familia tiene muy buena relación con sus hermanos pero con atenea pues discrepan un poquito porque son un poquito diferentes a la vez que similares ella maría es muy responsable y se ocupa mucho de la casa y quiere conseguir lo mejor para todos mientras que tenías un poco más dejada en eso luego tenemos a uno de los chiquitines de re que es cleptómano este quizá nos puede ayudar un poquito en el reto ya que no pueden tener trabajo ni se puede vender nada desde el modo comprar os dejaré las normas de todas formas vale para que sepáis de que en qué consiste y las cosas que se pueden no se pueden hacer bien pues derek es mayor de los pequeños este pobrecito no asume muy bien la noticia de sus padres realmente ninguno de los cuatro pequeños bueno ni ninguno de los seis pero los cuatro pequeños no han bebido tanto con sus padres entonces están un poquito aunque así que no este es el único que realmente sabe lo que pasó de verdad y bueno todos lo saben pero un derek es el más maduro de los cuatro y es el que estuvo en el momento en que recibieron la noticia las hermanas y es el que sabe todo al cien por cien sabe que el barco desapareció y que aparecieron algunos detalles por los que se sabe que los padres fallecieron luego le sigue alexa es la mediana de los niños y bueno alexa es una niña aprensiva y le gusta mucho los animales como podemos ver le encantan los gatitos y ella es un poco un reacia a la idea de que sus padres ya no están tenía mucha más relación con su padre era más la niñita de papá tenía mucho cariño a su padre y también porque es la última niña de la casa la relación con la madre no es que fuera mala pero tampoco tenía demasiada pero con su padre era algo especial entonces ella le cuesta mucho que su padre ya no vaya a estar y se pasan los días pensando en su padre hacen dibujos para su padre para ponérselos en su urnita y todo ella quería mucho a su papá como ya he dicho y es a quien realmente va a echar de menos la obra sigue marc este pequeñín se parece demasiado a su padre y está forjando una relación con su con su hermana alexa bastante fuerte porque es muy muy parecido a su padre de mayor seguramente sean prácticamente iguales como la frase hecha de más que tu padre parece tu hermano pues prácticamente lo mismo y alza está empezando a tener una relación muy fuerte con este hermano suyo con marc entre todos siempre se han llevado bien pero siempre han estado cada un poco más por su lado con sus amigos tal y como en estas ciudades nuevos pues están forjando nuevas alianzas entre hermanos y bien pues marc como podemos ver es vago vale y obviamente no va a ayudar mucho en la casa es un chico que siempre ha dejado es muy despreocupado siempre dejaba las cosas para que los recogiera su madre y vamos a ver si podemos intentar cambiar eso a pesar de que sea vago si podemos que ayudar un poquito en la casa aunque se ponga tenso pero intentaremos que ayuden la casa porque es mucho trabajo para una sola persona y por último tenemos a leo este es pulcro está de lo contrario a marc como podemos ver así que la convivencia entre ellos dos vale los hermanos compartirán la habitación las dos adolescentes dos niños y dos niños leo y marc compartirán la habitación y tengo la sensación de que va a ser bastante complicada la convivencia entre ellos uno es muy vago el otro es muy pulcro va a ser un poco chocante pero esperemos que se lleven bien lo que manche uno lo puede recoger del otro sin problema y bien pues leo es el que menos tiempo ha pasado con los padres no tenía una afinidad muy grande con ellos pero lógicamente echará de menos a sus padres y será un esperemos que no se convierta en el típico adolescente rebelde de hago lo que me dé la gana porque no tengo mis papis pero bueno estos son los niños un poquito la historia de cada uno de cómo han vivido tras esa noticia y vamos a conocer ahora la casa bien pues esta es la casa vale vamos a ver entera en la construcción la hice yo a ver esta es la casita así vale mira aquí tenemos al señor van Tassel de la familia que le crea a Adeline Ribbon vale esta es la casita en la que viven ellos van a ser vecinos y bueno esta es la casita de nuestros niños independientes que este es el nombre del reto por cierto bien por la casita es bastante modestita vale entramos por aquí aquí tenemos el comedor con cocina vale esta es la puerta directa hacia la cocina y de aquí podemos pasar al comedor podemos pasar tanto por aquí a la cocina o directamente al comedor aquí tenemos un salón a doble altura con su chimenea aquí tenemos una sal con un espacio de descanso con la chimenea la librería su tele su zona de ocio y aquí tenemos un pequeño aseo vale y en la parte de arriba pues aquí ya tenemos los cuartos este es el cuarto de dos niños vale aquí dormirá alexa con el hermano mayor seguramente y aquí estarán marc y leo y aquí dormirán esta es la de atenea y alexa y bueno aquí tenemos un cuarto de baño ya completito con su ducha su bañera su baño o un cuarto completo aquí tenemos una tercera cita de para relajarse a que los niños van a poder hacer sus marionetas las hermanas mayores hacer yoga aquí pueden jugar con sus vacímonos como podéis ver y les gusta bastante todo decorado de vacío monstruos prácticamente aquí tienen fotos de excursiones familiares los cuadros y todo de vacío monstruos vamos les gusta mucho a estos niños los vacío monstruos y bueno la casa es esta bien como podéis ver los pobrecitos tienen ahora una casa grande para ellos bueno pobrecitos porque no tienen sus padres pero pobrecitos no mucho ahora voy a pasar a contaros un poquito las normas vale aunque los dejaré en la descripción para que los podáis leer las tengáis ahí por si queréis hacer este reto bien este reto es de los niños independientes en este reto no se puede no se puede vender cosas desde el modo comprar es decir tú te vienes al modo de comprar y no puedes vender cosas que hay en el inventario familiar si te regalan algo lo puedes colocar pero no lo puedes vender no puedes vender objetos vale desde aquí desde el modo comprar pues aquí no puede lo que tengas aquí no lo puedes vender lo puedes colocar pero nada más no puedes vender nada de ahí sólo puedes vender desde aquí desde el inventario familiar bien otra de las normas vale son que siempre hay que pagar las facturas si se le corta la luz más de dos veces dos veces o más el reto está perdido puedes conseguir dinero vendiendo desde el mismo desde aquí del inventario de cada uno vale pintando escribiendo recogiendo plantas recogiendo ranas y cosas de colección de ubicar en las piedras y cosas así pescando etcétera las adolescentes no pueden conseguir un trabajo eso es muy importante no pueden trabajar sólo vender las cosas desde aquí luego es la trabajadora social te quita a uno o varios niños está el reto perdido todos los niños tienen que crecer bien es decir que tienen que tener buenas notas en el colegio tanto los adolescentes como los niños tienen que estudiar bien y tienen que estar siempre pues lo mejor de ánimo posible lógicamente y el reto se termina cuando uno de los adolescentes en este caso los dos porque son gemelas y bueno pues estas son las normas y esta es la familia esta es la familia truman los pequeños niños con los que vamos a empezar el próximo viernes en el reto de los niños independientes espero que os haya gustado esta presentación y nos vemos en el siguiente vídeo darle like suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima chao chao